A propósito de las jornadas de descongestionamiento carcelario que se llevan adelante, se han logrado 140 sentencias. Tenemos por el momento una información provisional que podemos hacerla conocer hasta el día de ayer. Por ejemplo, hemos pronunciado a través de nuestros jueces 140 sentencias en procedimiento abreviado. En siete días de las segundas jornadas carcelarias en los penales de Obrajes, Miraflores y San Pedro se lograron 140 sentencias y otras salidas alternativas para privados de libertad. No olvidemos que un trámite lamentablemente regular de obtener una sentencia a veces nos lleva uno, dos, tres, cuatro y más, a veces más años. Imagínense en estos días, que son como podríamos decir días de trabajo, unos seis, siete días, hemos obtenido 140 sentencias. Así también hemos obtenido 18 suspensiones condicionales del proceso. También se han atendido cesaciones, conciliaciones, hemos atendido dos. En ese mérito no olvidemos que es muy importante estas jornadas de descongestionamiento. El Tribunal Departamental de Justicia de la Paz prevé que más de 300 privados de libertad de las cárceles de San Pedro, Chunchocoro, Obrajes, Miraflores, Calaúma, Patacamaya, se sometan a diferentes medidas alternativas. No se tiene exactamente cuántas sentencias se han dictado en relación a los feminicidios, pero al presente todos los jueces, los cuales han señalado audiencia y a los que les han pedido, tanto el Ministerio Público como la Defensa, están en los centros penitenciarios. A diferencia, como lo ha dicho el señor presidente, en las visitas de cárceles son los vocales los que van. Y la característica de la 1173 en relación a las visitas anteriores que se hacían de la ley del órgano judicial, es que las mismas se desarrollan en horario y nada. Eso quiere decir que estas visitas van a ser a mediodía el día de hoy, mañana a mediodía en el centro penitenciario, y el sábado todo el día en Chunchocoro, Calaúma y Patacamaya. Para este año se prevé alcanzar al 80% de sentencias en casos de feminicidio, por lo que estas jornadas también están dirigidas para que reos acusados por feminicidio se sometan a una medida. Fiscales y jueces son desplazados a las cárceles para atender las solicitudes de privados de libertad e identificar si estos pueden acogerse a las diferentes salidas alternativas.